Top 6 perfumes Swiss Army que debes tener en cuenta para lucir espectacular. He tenido la oportunidad de probar la Eau de Toilette Vaporizador de Tommy Hilfiger de 100 mililitros y debo decir que me ha encantado. El aroma es fresco y masculino, perfecto para cualquier ocasión. La duración del perfume es excelente, ya que se mantiene en la piel durante todo el día sin necesidad de volver a aplicarlo. Además, el envase del producto es muy elegante, y se ve muy bien en cualquier tocador. Recomiendo este perfume a cualquier hombre que busque un aroma fresco y duradero. He probado Toes Man Intense y tengo que decir que me ha sorprendido gratamente. Tiene una fragancia fouguere aromático muy masculina y sofisticada, que me hace sentir seguro y elegante. El vaporizador de 100 mililitros es muy práctico y dura mucho tiempo, lo que es genial porque no necesito reaplicar durante el día. Al principio pensé que podría ser muy fuerte, pero resultó ser equilibrado y muy agradable. Definitivamente lo recomendaría como una opción para los hombres que buscan una fragancia única y duradera. Acabo de probar el perfume Toes Man Sport y debo decir que quedé muy impresionado. El aroma es fresco y dinámico, perfecto para un hombre activo y deportivo como yo. Me encanta cómo se combina la fragancia de cítricos y madera, creando una mezcla muy masculina y cautivadora. Además, la botella elegante y moderna lo convierte en un gran regalo. Recomendaría este perfume a cualquier hombre que busque una fragancia fresca y emocionante para usar en su día a día. Este de Igeo Met de 125 mililitros es simplemente increíble. Me encanta su fragancia masculina y envolvente, que se mantiene fresca y seductora todo el día. Además, su elegante botella hace que sea perfecto para regalar a cualquier hombre que quiera destacar. Lo uso tanto para ocasiones especiales como para mi día a día, ya que esta agua de tocador siempre me hace sentir confiado y seguro de mí mismo. Definitivamente recomiendo esta fragancia a todos los hombres que quieren un aroma único y duradero. El Dreamer de Gianni Versace es mi fragancia favorita. Tiene una mezcla única de notas dulces y amaderadas que la hacen perfecta para cualquier ocasión. La botella de 100 mililitros dura mucho tiempo, así que no tengo que preocuparme por quedarme sin ella pronto. Además, el olor es duradero y se mantiene durante todo el día. Me encanta la manera en que me hace sentir seguro de mí mismo y atractivo. Definitivamente recomendaría esta fragancia a cualquier hombre que busque algo especial y distintivo. Este perfume es increíble. Perfumer's Choice No 9 by Victor tiene un aroma masculino y elegante que no deja indiferente. El envase es elegante y llamativo, y el tamaño de 83 mililitros es perfecto para llevarlo en mi bolso o en mi equipaje de mano. La fragancia es duradera, así que no tengo que preocuparme de reaplicarla durante todo el día. Definitivamente, recomendaría este perfume a cualquier hombre que quiera oler bien y sentirse seguro de sí mismo. Es mi nueva fragancia favorita. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!